Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana. Su fe católica incidió en todo lo que él creó y nos motiva hoy a seguir su ejemplo. Uno de los momentos importantes en la vida del niño Juan Pablo Duarte fue cuando fue bautizado. Esto sucedió en la catedral, en la ahora catedral Santa Bárbara, pero en este instituto duartiano se encuentra una réplica de la pila bautismal y escuchemos lo que nos cuentan aquí en el museo sobre esta imagen que ven de la réplica de la pila bautismal donde Duarte fue bautizado. Aquí observaremos en este diorama el bauticio del padre de la patria. Lo bautizan a los cuatro días, o sea, nace en 1813, a los nueve días de nacido, lo bautizan en la iglesia de Santa Bárbara. Ahí están sus padres, Juan José Duarte Rodríguez, Doña Manuela Díez, y sus padrinos, los esposos Luis Méndez y Vicenta de la Cueva. En una esquina observarán los hermanos mayores, Vicente Celestino y Filomena Duarte Díez. En el día que nos recordamos de la vida de Duarte, recordamos este importante momento en la vida de fe de Juan Pablo Duarte. Cuando usted vaya a la iglesia Santa Bárbara, visite la pila bautismal donde Duarte fue bautizado. Estamos aquí en la Catedral Castrense Santa Bárbara de los Hombres de la Mar, antigua iglesia de Santa Bárbara, primera parroquia del Nuevo Mundo, donde hace 210 años se efectuó el sacramento del bautismo de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. En esta pila bautismal que tenemos acá, la original, fue bautizado Juan Pablo Duarte, un 4 de febrero, y desde ahí, entonces, todo el sentido de la fe, todo el sentido del compromiso con la familia, aquí en esta parroquia catedral ahora, gracias al Papa Francisco. Los cuadros que tenemos en nuestra capilla son cuadros interesantes, porque por el cuadro primero, vemos como en el ideal de Duarte, nace una nación, y en la gesta independentista, en la Puerta del Conde, por la lucha, entonces tenemos esa patria dominicana naciente, en el año 1844. En la otra imagen, vemos entonces como el nacimiento a la vida nueva, a la vida verdadera, que es el bautismo, se da por esta pila bautismal, donde fue bautizado. Y con esto, pues entonces, nosotros fortalecemos la fe concreta de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, la fe católica, que nace aquí, en esta comunidad, en esta barriada de Santa Bárbara. Una de las barriadas prácticamente más humildes de toda la zona colonial, o ciudad amurallada en aquel momento. Aquí tenemos dos imágenes hermosas también de dos ángeles, San Rafael, medicina de Dios, y San Gabriel, mensajero de Dios. Signo visible de que todo lo que tenemos aquí es para que el católico, y no solamente el católico, cualquier turista que nos visite por fe o por cultura, vea, entienda y se encuentre con la realidad de un pueblo dominicano, de un padre de la patria que nos dejó en legado, una bandera, una nación y una fe. Nunca olvidemos la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Por eso, desde este Instituto Duartiano, recordamos y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Señalándonos la escuela.